Las instituciones de educación superior continúan avanzando en el regreso progresivo y seguro a la presencialidad. A los casos de EAFID y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, se suman la Universidad Autónoma de Manizales, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional de Ciénaga, el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali, la Escuela Superior Tecnológica de Artes, Débora Arango de Envigado y la Universidad de la Costa en Barranquilla. Las actividades académicas en el periodo 2022 en el Infotep de CNR retornan a la presencialidad de manera gradual para aquellas asignaturas con alto componente práctica. Colocando a disposición de la comunidad tecnologías de última generación, la capacidad investigativa y el desarrollo para el bienestar y cuidado de cada uno de los miembros de la comunidad. Nos brinda la mayor confianza y seguridad para poder desenvolvernos de la mejor manera en nuestras clases y sitios de práctica. Se han implementado nuevas estrategias para tener bioseguridad y control de nuestro estado de salud. Debemos de llenar un formulario previo al ingreso a la institución. Además, dentro de la institución tenemos lavamanos, tenemos antibacterial en diferentes partes y la constante desinfección de los lugares donde vamos a recibir nuestras clases. Con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y después de un proceso de preparación, estas instituciones han adecuado sus instalaciones para que los estudiantes regresen de manera segura, bajo estrictos protocolos de bioseguridad y teniendo en cuenta las orientaciones de las Secretarías de Educación y de las autoridades sanitarias. Estamos muy felices de haber regresado a nuestra universidad y poder contar con sus espacios, con los protocolos. Mantenemos un distanciamiento adecuado aprovechando laboratorios, bibliotecas, salas de cómputos, entre otros. En esta nueva etapa, las instituciones de educación superior, con el apoyo del Gobierno Nacional, continúan su trabajo dedicado, riguroso y con corresponsabilidad para avanzar con sus procesos de aprendizaje.